Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video. Con este video deseo motivarles a seguir adelante y disfrutar las bellezas, las bendiciones que Dios te ha dado. El título de este video se llama ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Serán los carros o serán las casas, el dinero? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Será tu negocio? ¿Las joyas? ¿Qué es para ti importante? ¿Será tus equipos de la casa? ¿Será tu talento? ¿Será visitar a los enfermos? ¿Tu misión? ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Tus amistades? ¿Tu canal en YouTube? ¿Para mí lo más importante es la naturaleza? ¿La familia? ¿Qué es lo más importante para ti? Para mí lo más importante es toda la belleza que Dios ha creado. Simplemente con ver las diferentes árboles, las diferentes hojas, las diferentes flores. Eso me hace sentir tan feliz. Veo tanta belleza en todo lo que Dios ha creado. Para mí eso es importante. ¿Y para ti qué es lo más importante? ¿Para mí? ¿Para mí ver los frutos de la naturaleza? Eso para mí es importante. Comer de los frutos de los árboles. Eso es algo importante para mí. Quizás no es este, pero hay otros frutos que podemos comer. Jajaja. 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 ¿Escucha eso? Jajaja. Para mí es importante escuchar los sonidos diferentes que Dios creó a través de los animales. A través de los insertos. Eso para mí es importante. Para mí es importante crecer como persona. Para mí es importante serle fiel a Dios. Para mí es importante serle fiel a mi pareja. Jajaja. Jajaja. Para mí es importante mi salvación. Y para mí es muy importante ver la vida positivo. Jajaja. Y para mí es muy importante disfrutar todo lo que Dios me dio. Jajaja. Jajaja. Y para mí es importante creer en que Dios existe. Para mí es muy importante en que Dios nos ha dado salvación y que Él murió por cada uno de nosotros. ¿Qué murió para mí? Murió para mi hijo, murió para todos ustedes y murió para cada uno de nosotros. Eso para mí es muy importante. ¿Qué es para ti importante? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Qué es para ti importante? ¿Qué es para ti importante? Piensa en tu casa. ¿Qué es para ti importante? Siento tanta alegría de poder disfrutar todo esto. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión de salir del estrés. Tomé la decisión de dejar el rincón atrás. Tomé la decisión de amar más. Tomé la decisión de ser positiva. Tomé la decisión de disfrutar cada momento que Dios me da, junto con mi familia, en la naturaleza. Tomé la decisión de seguir a Cristo. Tomé la decisión de ir solamente por un camino. Y ese camino es el único camino que es donde me lleva a la felicidad. El único camino que me lleva a esa bendición, que es el único que le ofrece, que es nuestro Padre Celestial, que está ahí arriba en el cielo. ¿Y para ti qué es lo más importante? ¿Para ti qué es lo más importante? ¡Anímate! Sale de tu casa. Si estás despresionado, sale de tu casa. Invita a un amigo. Invita a un familiar y camina. Y verás todo lo que te estoy diciendo. Verás tanta belleza. Y verás tantas bendiciones. Pero simplemente tienes que tomar esa decisión. Y no es duro de tomar esa decisión. No lo puedes hacer solo. Levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y verás que no te estoy mintiendo. Y verás que vas a disfrutar todo lo que Dios te dio. Hay tanta belleza. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Y verás que no te estoy mintiendo. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Nuestro Dios nos ama y por eso Él nos da mucha importancia. Él nos ama tanto que nosotros podemos encontrar en nuestra Biblia. En Juan 3.16 que dice. Porque de tal manera moza a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que Él nos dio tanta importancia. Así que por qué no, por qué no levantarnos y disfrutar de tantas bellezas, ¿verdad? Y seguir adelante. Van a ver muchos problemas, es verdad. Pero Dios ya murió por cada uno de nuestros pecados. Ya Él murió por cada uno de nosotros. Y Él va a seguir dándonos todas las bendiciones. Simplemente lo que tienes que hacer es levantarte. Si estás depressed, depresionado, levántate de esa cámara mismo y disfruta toda esta belleza. Levántate ahora mismo. Levántate y verás que atrás, al lado, de frente, arriba, abajo y hacia el lado van a venir muchas bendiciones. Van a venir muchas bendiciones. Toma la decisión hoy y levántate. Levanta tu ánimo. Busca un familiar. Busca ayuda. Busca de Dios. Y verás y recibirás muchas bendiciones. Así que mi gente, gracias por ver este canal. Y gracias por ver este video. Espero verlos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!